Amigos de Prospas Latino, me encuentro con Joss Favela, bienvenido a Prospas Latino, ¿cómo estás? Feliz, emocionado, contento de estar por acá y bueno, listo para responderte lo que me preguntes Ay, ya, ya, a ver, cuéntanos un poquito de este tema que tienes con Becky G Ok, se llama Pienso en Ti, es una canción regional, si se puede decir así, pop, regional pop Romántica Sí, romanticona, me gusta la oportunidad de grabar una canción con ella porque creo que de alguna manera Yo salgo de mi zona de confort que es más regional, ¿verdad? Más rudo y también ella sale del reggaetón o de la música urbana Y se siente chido como estar ahí en el medio y poder como combinar las cosas ¿Y qué se siente haberla presentado aquí en Mira Quién Baila? Pues muy feliz, me hubiera gustado que hubiera estado Becky pero obviamente su agenda es complicada Igual nosotros felices de estar por acá cantándola con la guitarra y ojalá y lo hayan disfrutado Háblanos un poquito de esa nominación que tienes para Premios Lo Nuestro Sí, estamos nominados a Premios Lo Nuestro como cantante regional mexicano del año Siempre es una bendición y un halago que nos tomen en cuenta, que nos consideren Ya sé que suena muy trillado, pero de verdad me siento muy feliz y me siento como si yo De tanto regional mexicano que hay, que habemos compañeros, pues estar en esa terna que son cinco Pues me siento muy muy feliz Mira y para terminar, háblanos un poquito de esa sorpresa, me dijeron por ahí que tienes una sorpresa con Nati Natasha, ¿es verdad? Sí, tengo una sorpresa con ella, mi publicista me pega un periodicazo Ok, ok, lo tenemos aquí cerca Pero sí, pero es algo que en lo personal me gusta bastante porque creo que habla de un como Yo lo veo como un testimonio de vida Ok O sea, es una canción pero la veo como un testimonio de vida Y creo que empodera a la mujer y que está en pro de la mujer, no sé, ese es mi feeling Y ojalá y lo disfruten Muchísimas gracias, por favor un saludo a Prespas Latino A Prespas Latino, muchas gracias por todo el cariño de siempre Bendiciones de parte de su amigo y de su abuela No, 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 no